Hola, estoy aquí en la plaza de Iquitepec, con la vaca Morelos, con un clima excepcional. Mira, hasta una nieve me estoy echando. Aquí está el nacimiento, pero yo creo que ya lo están retirando. Ya estamos a 13 de enero, y este reloj principal de la plaza es hecha de pura piedra de cantera. Está bonito. Y allá, de aquel lado, está la iglesia que está reparando, que con el temblor se destruyó, pero ya está en proceso de recuperación. Pues aquí los invitamos. Aquí estamos, en Cuernavaca, con una temperatura como, será 75 grados, yo creo, en la mañana. Son como buenos mediodías, son las 1.15, 1.25. Están invitados. Aquí también estamos enseñando, se llama, esta fuente se llama el Cerro de Iquitepec. Porque quiere decir que, en lugar de las piedras preciosas, y aquí extrae piedra de mármol, granito, todo tipo de piedras. Piedras, pues. Que son bailas regionales de este estado. Está en el año pasado. Muchísimas gracias. Según el año pasado, hemos graduado de acá. Gracias.